Están todas en posición y dieron la salida y se fueron a la lucha, todas brincaron bien pero queda última temprano Lovely Mariah a la parte de afuera está buscando la delantera Cefa Spirit recibe presión más afuera por parte de Jasmine C adentro, viene adelantando Jardín Florido en la pelea también, está encantadora de AJ y también en la lucha Camena van acercándose al poste de los 800 metros es Camena, la que domina ahora despegando 3 cuartos de cuerpo la lucha es grande para el segundo, viene afuera Jasmine C ya define la pelea a su favor domina para el segundo y viene a buscar a Camena y ya la domina a la altura de los 600 allá confrontó dificultades la número 3 encantadora de AJ, mientras tanto en los 500 metros domina la número 9 Jasmine C tiene un cuerpo Patria Mía, se presenta para el segundo y ataca a la parte de afuera dos cuerpos, en el tercero Camena en el cuarto corre Cefa Spirit entran a la recta final y Jasmine C despega dos cuerpos y medio en el segundo Patria Mía, tercera Camena en el cuarto viene avanzando a la parte de afuera aroma de café a 150 para el final, sigue dominando Jasmine C con tres cuerpos, aroma de café viene fuerte a 100 metros para el final, Jasmine C dos cuerpos, aroma de café ataca, Jasmine C no puede más, aroma de café llega a tiempo para imponerse por medio cuerpo, Jasmine C llega a segunda, el tercero para Strike Light junto a Patria Mía, luego finaliza Cefa Spirit, el resto en el grupo con encantadora de AJ en el último lugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.